En mi sueño vuelo a barbacoa, oigo a los niños, y a un perro, y veo a alguien, creo que veo a alguien, nada de eso, es para mi, lo son los motores rogientes, estar entre guerreros, venimos de la noche, es el amanecer, del 16 de julio de 1946, todo se ha ido a la mierda, la maquinaria belica nazi avanza asombrosamente, no los alcanzamos, nuestras tácticas fallan, nos superan en todo, nadie sabe por qué, la gente se desespera, yo no, vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas, a cambiar esto, muy bien, escuche, hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí, la unidad no avanzará, sin que la vas a creer, así que, quiero que, si la repaso hasta esas trincheras y acabe con mis armas, usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio, nosotros recuperaremos desde aquí, bien, ah, y póngase esto, le informaré desde nuestra posición, chicos, listos para abrir fuego de contención, presten atención muchachos, esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe, detrás tenemos la columna central del ejército, y el tío del boca, se presenta el saltado Gates, señor, bien, loco y entregado, bienvenido a la guerra, coja esto, bueno, al fin tenemos, al general Calavera más cerca que nunca, tiene una herida muy fea, soldado, no deje de curársela, si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria, si no, se nos comen para desayunar, ¿se encuentra bien, hijo? señor, los ojos me llaman, y estoy a punto de vomitar, es normal, solo son nervios, le enseñaré un truco, e inhale, puente hasta cuatro, excelente, puente hasta cuatro, y ya está, mientras le ponen el culo con un tomate de los Frankenstein, nada disputantes, así que mejor que nos preparemos, esta vez, lo conseguiremos, y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! ¿Tomando el sol, idiota? Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia, ¡vamos! Un buen equipo, como padre, hijo, Capitán Blaskovic, Gertz y Melson, su trabajo es sencillo, escalan el muro, entran, y localizan la sala de control de esa gran puerta de pierde, y nos la abren, si ven una hermana y la cogen, será mejor que las nuestras, el resto descubriremos desde abajo, bien, con la puerta abierta, entramos nosotros, nos abrimos camino para el edificio, y nos vemos arriba, encontramos a Calavera, y le pegamos un tiro en la cabeza, oigo alguien ahí fuera, ¡alguien se acerca! ¡Estel no es así! ¡Estel! ¡Joder! Adelio, eso es así que he tomado. ¡Toramos como los vistas son varios, y el cinturón, la gente muerde en los condición de la paz de su trabajo y el campo de muerte en una colchera, y el machacán en el estudio de los ciudadanos. Que incluso ese es el juicio de la gente es el modo del mundo. Están haciendo aquí dentro. Tantos compatriotas asesinados Que perdí la cuenta Hace mucho que practico su idioma Es una lengua en extinción Usted Ya lo he visto Me gusta Es un espécimen muy resistente Podría hacer grandes cosas con usted Me gustan los ojos De este No se atrevan ni a tocarlo Me gustan los suyos También Los de este no Ya los han estropeado ¡Qué lástima! Capitán Blaskovitch Ayúdeme a elegir En su opinión ¿Cuál de estos dos ejemplares Sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio Para muestras Si se niega a ayudarme Pasaré por el escalpelo A los dos Y nos estaríamos todo el día Le facilitaré las cosas Escuche Lo único que tiene que hacer Es mirar Al que quiere Que diseccione Sí Una lección astuta Con Inmaculado Muestras frescas y blandas Tejidos adiposos Intactos Me salvará No señor Sé que puede hacerlo Señor El general Calavera Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuenta hasta cuatro Y nada Cuenta hasta cuatro Exhala ¡Ven! ¡Se queda! ¡Ven! 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 Música 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 El lojero se pone hecho una furia pero acaba afirmando No tendrá elección Lo veo todo Buenas personas impotentes Estoy vivo gracias a ellas Y estoy mejorando Gracias a ella Se llama Anya Cuida bien de mí Cuida de todos nosotros Es el alma de este lugar Se suponía que debería haberse casado Pero no fue así No, 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 no ¡Videas! 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 ¡ Firstly, bugle! ¡Ipm 나� W tại! Compeco yo ¡Videas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! 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 En Berlín, la prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscando a ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrán de rodillas! ¡Gracias! No, goto, goto. No, jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozmien. Dobrze. Dobrze. Więc, debieramy się do Berlina. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórcanos pies firmes i aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. Y protégenos de los lobos hambrientos. Nie Treatment Ciebie vergessen. Polinesios Finge bien, Laskovitch. Solo eres otro nace estúpido que va a poner el medio de la noche. ¿William? Sí. ¿Es para mí? Sí. ¿Sabes que solo hay una cama? Sí. ¿No te importa compartir? A veces es Navidad. A veces es cumpleaños. A veces es destrucción, sufrimiento y muerte. A veces solo tienes que sentir... ...algo bueno. No te importa. No te importa. No te importa. No te importa. Hay uno que está en la misma calle que la central de la policía secreta. Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Eisenwald. Si siguen con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. Ven, ven rápido. Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Si hay algo cierto en los nazis. Es que vanidad no les falta. No sé si queda algo que valga la pena salvar. Desonación. Tiranía. Un enemigo de poder infinito. Me pregunto si me queda algún amigo vivo. ¡Pase! De eso se trata. Ahora lucho solo. Y os prometo esto. ¡Sala! ¡Sala! Amigos. Si es aquí donde os tienen. Os encontraré. Y os... Yo que ya estaba listo para la siesta eterna. Y va... Y aparece de la nada este cabronazo matanazis. ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovic? Deja que lo haga yo. Disparar. Apuñalar. Estrangular nazis. Arreglando las cosas, Fergus. Bueno. Larguémonos y matemos. Hasta el último nazi que nos crucemos. ¡Eh! ¡Cuidado con esa puerta! ¡Aquí vienen! ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? ¡Ay! 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 Dime que sabes a dónde vamos Aguante esto Tienen ojos por todas partes siguiéndonos Si fuera de noche sería más fácil Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisawa es difícil Ya lo intentaron antes El cielo está despejado, qué suerte Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión Vale, estén alerta, esto tiene dos partes Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto ¿En posición? ¡Ya! ¡Va, va, va! Mientras sigamos en esta neblina nadie nos verá Bueno, y la segunda parte Vamos a saltar, no duden, háganlo En cuanto lleguen al agua contengan la respiración y siganme nadando Hagan lo que hagan, sigan bajo el agua Si emergen estamos todos muertos Hay nazis por todas partes No lo piensen, salten Cogeme, tengo frío ¡Mexo! Te he extrañado, Max Suéltalo, Max, con delicadeza Tranquilo, Capitán Este es Klaus Es un aliado Era nazi Tranquilo, Chani ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían Y no nos oirán Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble B.J. Blaskovich Solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día ¿Señora? Me alegra verte de nuevo, Fergus Caroline ¿Estás viva? Si llamas vida a cagar en una bolsa Tres vértebras hechas cisco ¿Y tú? Traumatismo encefálico Diez centímetros de metralla en el labo ya Y sigue ahí Colon amputado Choque séptico Y fractura pélvica Amnesia, flashbacks Catorce años por el sumidero Qué bueno verte, William ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué estás haciendo aquí? Un placer verte también, Tecla Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed Llevabas desaparecido tres meses Estúpida anomalía La gente no vuelve de Aysenval ¿Y tú? Estabas fuera de juego He oído historias sobre ti Me dijeron que moriste en 1946 Me informaron, Val, como siempre No sabes ni quién eres Variable anómala Vaya, no he tenido en cuenta nada de esto Y tendré que revisar todo el modelo Muchísimas gracias Estoy oyendo cosas interesantes de Londres Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro Pero alguien me la cogió prestada Creo que fue Klaus ¿Podrías ir a buscarla y traérmela? Por favor, Capitán Ahora que estás aquí Creo que vamos a hacer grandes cosas Ya sabes, lo de antes Tomarla contigo así es la costumbre ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccaro Johnny No es la primera vez Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes Cuando llegue el momento Como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice Y lamento decir que estuve muy orgullosa en su momento Quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún Basta de nazis, basta de tatuajes Mientras no te metas en medio Cuando yo mate nazis Nos llevaremos bien Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro Max no habla muy bien tu idioma, perro Conoce el Proyecto Susurro Es una operación arriesgada Y sabe que nos costará sacarla delante A Max no le gusta la violencia Y no quiere ver a nadie herido Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días Pero yo la puse en su sitio Ve a la planta baja La carpeta debería estar en la mesa de su habitación ¿Dónde la dejé? Max, necesito que te partes, de verdad Max, pide Schieber seite Das ist wichtig Max, komm hier Komm an Als du Als du Als du Als du Lo siento Debería haber supuesto que la cogería Muchas gracias Capitán Blaskovich ¿Listo para una misión? Amigos Y camaradas Se acabó El Proyecto Susurro Lleva años en desarrollo Es una nave helicóptero Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los ratares Anya Ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres Y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el centro de investigación London Nautica Con el Capitán Blaskovich en el equipo Al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones Los días de esconderse como ratas se acabaron Con estas máquinas en nuestro poder Podemos ir a cualquier parte a atacar cualquier lugar Reconstruiremos el círculo de Crensao Armaos hasta los dientes Nos alzaremos Y acabaremos Con calavera de una vez Creen que se acabó la tierra Que somos débiles Que no Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos Y como siempre Están equivocados Me esperan 14 horas conduciendo Tengo una infección en la nariz Y hace 8 meses Que no duermo bien Así que vamos chicos No voy a repetir esto otra vez Los tienes bien puestos Bobby Brown Basta Solo quiero acabar con esto de una vez No voy a repetir esto otra vez ¿Qué puede pasar? ¡Heil Hitler! Heil Hitler ¡Nazi cretino! Esa desgracia de edificio es el London Nautica Esto era el centro de Londres Aquí luchábamos por las calles En una resistencia furiosa e incansable Pero los nazis trajeron el London Monitor Y todo se fue a la mierda Hacen todo lo que se les antoja Lo han arrasado todo Y han erigido esta monstruosidad Este es un centro nazi de investigación puntera Aviación, espacio Todas las maldades que se les ocurren Caroline y los demás pilotos Ya deberían estar en esa torre de radio ¿La ves? Anya está a la escucha en Berlín Puedes comunicarte con esto Esta es tu parada Adiós, Blaskovich Haz que esto valga la pena Creo que he encontrado algo Dime, ¿qué ves? Antiguos artefactos Sumamente tecnológicos Un pergamino Parece hebreo Creo que los nazis intentan descubrir Cómo funciona todo esto ¿Hay alguna marca identificativa? Dad, G-suit Dog, Abel, Apóstrofe Abel, Tar, Espacio, Jockey, Ethan, Charlie, Howe, Uncle Doc Puede que haya algo en nuestros archivos Anya A ver si encuentras alguna referencia Dad, G-suit Recibida Cuidado ahí fuera Me gusta ella, Blaskovich Buen ojo Asegúrate de traer todas las cosas Dad, G-suit Que puedas Entendido Todos a bordo ¿Cómo sobreviviste? Te daba por vuelta No me acuerdo de mucho Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara Recuerdo ascender a los cielos Por un momento creí que iba a ir al cielo Y luego caer el dolor El peor de mi vida Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda Apenas podía moverme Me arrastré Me encontraron tres días después en una moneda Largos meses en la cama De un hospital de Grisa O me metían tubos Una infección Esas cosas que no quiero recordar Lástima tus piernas ¿Por qué? He aprendido a volar Lástima tus piernas Estos nunca van a pasar, Karolai. Eduard, confía en ti. Ellos no pasarán nunca. ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jizud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Ania, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Ania, tú llevas la batuta en esto. Blaskovich, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición, maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa, Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soltado Wyatt. Él debería estar aquí, no yo. Era joven, era... Tenía potencial, podría habernos dado un futuro. Usted y yo... Somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir, lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasco. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda aprender, Gast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. Pues asustas a Max. Lo siento, pero no sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo. Nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años. Su esposa y él. Fue un padre bastante bueno. Para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Progó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? ¿Está bueno? ¿Cereza? No. No, gracias. Ibercemento. El material de construcción esencial del Reich. Está basado en la tecnología de Adjishud. Es casi perfecto. Pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. ¿Y veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece tres veces en los documentos de los Daad Jishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en Velika, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el Ibercemento. Creo que ese es el lugar. Donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Daad Jishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor, es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blaskovich? ¿Qué estúpido? ¿Qué árbante fui? Nadie está preparado para algo como esto. No, no, no! ¡Viva! 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 ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Bewígón! ¡Saurpande! ¡Fra enge! ¿Qué es con él? Es masivo. Háblanos los ojos. No, 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 no. Vámonos como un gran marido. Gracias, señor. Bien. ¿Wolfgang? En el lugar. Bien, lager, comandante. Háblanos las ruedas. La calma. La misión es dar con Seth Rod. Cuentas de cuatro. Inhala. El primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. ¿Qué pasa mucho? Ya no recuerdo cuántos. Semanas, meses, quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado Seth Rod. He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque cuatro. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme. Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque cuatro. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Milo. Sé dónde está tu mujer. ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy en el mismo bloque que ella. ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo. Vale. Abrisa. No, no, no. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blascoit, cuídate mucho. Cuidarme. Oye, ¿no habrás visto a mi hija? ¿Zed Roth? Mira este Simpson, qué musculoso. Un físico hecho para el combate. ¿Ese es Roth? Aún no sé cómo, pero sabe que soy Zed Roth. Es un Datsy Sud, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarme. ¿Ha venido a rescatarme? Es maravilloso. ¿Ha venido a rescatarme? Bueno, pues rescatelo, Simpson, y váyase, no pierda tiempo. He jurado no traicionar nunca los secretos de los Datsy Sud. ¡Por cuerno! La gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción. Mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. Buenas tardes, compañero. Aquí estoy clara, directora Engel. Le propongo lo siguiente. Ayer viene a acabar con este sitio y esa guitarrera os apete a sus camaradas a sentarse en el trono del poder. Hecho. He estado pensando en algo. Esa máquina se mueve gracias a tecnología. La conozco muy bien. Ahora esto. No lo mire así. Con esto puedo controlar esa máquina. A mí las puertas de este lugar. Liberar los anodos. Solo me falta una parte más. Mi parte. La fuente de alimentación ahora es esa máquina. Bueno, su sistema eléctrico está alimentado por una batería electrónica. Encontrará una igual en la estación de servicio del edificio de mano del campamento. Está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los balcones de las guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentre el módulo de control. Desactive los sistemas y vuelva a ver. A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia. Sin violencia o un ligero desajuste en los componentes. Lo desestabiliza todo. Se desgasta la solidez y se desarrolla el módulo. Y los sistemas de seguridad. Está hecho. Bien, Simpson. ¿Cómo se llama Jim? Blaskovich, sí, Blaskovich. Blaskovich, con los sistemas de seguridad desactivados, puede cruzar la puerta, volver a la fábrica y entrar por la puerta azul del bloque 6, donde se encuentra el edificio de mando. Entre sin crever y consiga la batería. Dese prisa, antes de que se den cuenta de lo que ha hecho. Dejad slaha jingale. Buena suerte. ¡Einzapoteur! ¡Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder! Ja, nein. ¡Noch davor, Bobby! ¡Der Nachzug! ¡Ding kenne ich auch, du hasst recht! ¡Es in dem Abzeichenswerte erlisten Amerikaner und den Anarchisten! Amerikaner? ¡Ah, Gott! ¡Sofortige Ligidierung von ihm! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo. Cientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis. Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia. Ahora, puedo abrirle las puertas de un lugar así. Llegar a él será todo un reto. ¿Qué costará, sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del océano Atlántico. Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad. Eso es todo. Robar un maldito submarino nazi. ¿Eso es lo que propone? ¿Crees que está loco? Sé cómo conseguir un submarino, pero para mi plan necesito hacer funcionar esto. ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tadjishud. Lo hago con los ojos cerrados. Bien. Necesitaríamos también algunas funciones adicionales. Le prepararé una especificación. Plaskovich. Échale una mano si eres tan amable. Mira, amigo. Perdóname. No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero... Tengo que pasar por esa puerta. Ah, por favor. Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora. Tan malo es. Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo. ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta. Todos cambiamos. Al final no importa quién seas. La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha. Hay que llegar al otro lado. ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis. Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento. Seguro. William. ¿Tienes un momento? 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 Quiero esto. Contigo. Como ahora. Siempre. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con vuestros junta. ¡Vamos! Pero no hoy. Escucha mi voz, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles de un carillado. Los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de la ciudad. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta. Una auténtica rebelde. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. ¿Se ha librado de ellos? ¿Le sigue alguien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? Tengo un contacto que... Lleva remesas a los estillarros. ¿Alles no ordenan, Horst? Tú, nimm ni so viele kissen, sonst merken si das etwas nicht stimmt. Suministran las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Tú te escondes en él. Horst no pondrán el suministro principal. Y despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Zed. Si se interpone, un submarino. ¡Bang, bang, boom! Vamos, hombre. Yo cargo con el peso. Usted solo aguante. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, bachea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad, los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. Eso está hecho. Claro que sí. Mantenga el canal abierto, Blaskovich. Estamos en camino. Seguimos su señal. ¿Sabe lo que tiene aquí, Capitán Blaskovich? Este es el Vashammer. La joya de la flota de submarinos nazis. Hay un cañón nuclear en ese barco. O, mejor dicho, nuestro cañón nuclear. Era duro el Capitán, hijo de puta, de ese magnífico submarino. Hay que reconocérselo. Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba. ¿No lo disparará? Bueno, las ojivas nucleares no. Con las ganas que tenía yo de meterle a calavera una bomba atómica por la garganta. ¿A por las claves de descifrado? En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la Tierra. Se guardan en la base lunar nazi. Los capitanes se las tienen que aprender de memoria. La base lunar. Es la instalación más segura de los nazis, es ahí donde hacen sus investigaciones más secretas. ¿Qué quiere decir? Sí, Anya y Caroline están trabajando en ello ahora. Éntala, aquí estamos. Contesta, habla. ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. Anya, es un tren de transporte de tropas del frente africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten de última generación de calavera. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe, probamos su identidad y la usamos para que Vlascovich ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. Vale, sí, vale, pero ¿cómo? Seth, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es impotente. Podríamos llamarlo uso de torsión. Suelte esto en frente del tren. Esto te tendrá cualquier cosa. Excelente. Salido enseguida. Ese tren está de camino. ¡Mierda! Sé lo que está pensando Vlascov. Ni hablar esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. Pero fíjese, maldita sea. ¡Qué monstruosidad de puente! La autopista nace al frente africano. Una maldita herramienta de genocidio. El tren llegará al puente en cualquier momento. ¡Ya la ha oído Vlascov! ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Preparen algo! ¡Sí, señor! ¡Está a punto de llegar! ¡Cionta madre de Dios! ¿Había visto algo parecido? ¿Lo había visto, BJ? ¿Qué cojones acaban de hacer? No sé, Capitán. Es parte del juego, ¿no? Caos y destrucción es lo que hace siempre. Uspe haciendo sus cosas. Caroline, ¿estás ahí? ¡Ese tren no va a ninguna parte! ¡Voy a soltar al americano loco! ¡Va otra vez con esa cara agria! Recibido. Sigue trabajándose. Tengo los papeles, ¿y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche del London Nautica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en camino. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que irritarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de desigrado nuclear. Caroline, Ania, ¿me recibís? Blazkowicz, responde Blazkowicz. Seth, ¿puede mejorar la señal? Blazkowicz, ¿me oyes? ¿Cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna. Cuidado con esa boca. Se la voy a lavar con jabón. A ver, Blazkowicz, el objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando. Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial. E ir hasta allí a pie. Por la superficie lunar. Afirmativo. Creo en ti, William. Recuerdo este momento en el campamento. La conocía bien, era fuerte, tenía una voluntad de hierro sin familia, todos muertos. Tenía fe, la fe la sostuvo. No, no, no puedo creer con tal certidumbre. Para mí debe haber duda en todo, de lo contrario no queda espacio para las preguntas para aprender. Este lugar es fruto de una convicción feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. Pero es usted creyente. A mí me pregunto qué clase de dios acordaría de un sufrimiento como este. Y me cuestiono si la fe está bien en tu cabina. Quizá nos pone a prueba. Bah, si es una prueba, no la estamos superando. vale, imprimiendo las claves de descifrado. Bien hecho, Blaskovic. Ahora me lo favor de volver a la tierra, William. Tirob, Londo Nautica. Comando central de Londo Nautica, la transporte Número 4. Mi laden wurde vernichtet. Jure, me han acercado de terroristas y me han acercado y me han acercado y me han acercado con el laden. ¿Está bien, policía? Voy a acercarse y acercarse y acercarse y acercarse. ¡No se me ha acercado! ¿Está bien, policía? ¡Escrejense! 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 La de cosas que he visto en mi vida. Mierda que te revuelve el estómago. Que te hace encanecer. Bien, Capitán Vakerro, vale. Aquí tu colega Klaus Kreutz en el coche de camino a Londo Nautica. a cambio. Trata de bajar hasta el aparcamiento y te llevo a casa, a cambio. He visto un millar de batallas. ¡Lolando Nautica está abriendo fuego! ¡Creo que te dispara la tele! He visto ponerse el sol en los cinco continentes. He visto elevarse el fuego de la superficie de la luna. Pero yo solo quiero volver. a verte. Capitán Blaskovitch, sé mucho sobre usted. Tenemos el mismo nombre. Phil William. Pero me llama Calavera. No me gusta. Soy un hombre feliz. ¿Lo ve? Ese nombre no es correcto. Dígalo bien. Blaskovitch, puedo decir esto pero estamos hasta el cuello. No hay tiempo de votar ninguna defensa. Voy con la radio portátil. ¡Han entrado! y ahora te meto en el coche que debemos conducir. Berlín, Berlín, responde, Berlín. ¿Cuál es tu situación? La cosa va a peor. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Esta zona está invadida por los hombres de Calavera. Creo que los dirige su vieja amiga Fra Wengel. Calavera debería haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. Caroline está conmigo. Nos hemos refugiado en el ancar del helicóptero. Contrapados nazis por todas partes. No sé dónde están los demás. Algunos están muertos, otros no existen. Es sólo cuestión de tiempo que nos encuentren todos. Lo siento, Anya. Ojalá hubieses visto Mesquite amanecer. Quería llevarte allí. Te he oído llegar. Todo va según los números. Hoy el número de consecuencias es 19. ¿Un número primo? ¿Por qué no? Para que cuadre los cálculos, cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos. Es un promedio y así ganaremos. He sido habilidosa con lo que me has enseñado. 11 apilados. ¿Te lo he agradecido? No recuerdo si le he dado las gracias. Debería darle a las gracias al hombre que es mi amigo, pero he acumulado otros siete por otros medios antes de este día. Tengo prisa de encontrar a Fergus y a Caroline. Deberías venir conmigo. ¿Y faltará mi modelo? El modelo es leal a la causalidad universal. Me pides que me revele contra las leyes de la naturaleza. ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo y duro. No sé cómo lo soportará tu cabeza. La mía está próxima a su fin. Me alegro. Te habré contado lo amigo. ¡Vale! 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 Tú eres Mariana, ¿sabes tú eso? Pero hay una cifra. Y ahora tienes que ir a la ciudad. Pero no te preocupes. Estás ahí. Siempre. ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora tienes que ir a la ciudad. ¡Ahora! 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 ¡Vamos a la ciudad! ¡Ahorita! ¡Incrito! 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 Es una agonía soñar así. Y despertar en la realidad. Pero a veces, la verdad, es bueno recordar por qué estás luchando. Es la hora. En las plantas inferiores de Calavera. Los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales. Hay que sincronizarse a la perfección. Tenemos las claves de descifrado en Mignard. Nos sumergimos. Salimos a la superficie cerca del complejo. Pulveriza con el cañón el maldito muro exterior. Entra en el complejo lo más rápido que pueda. Devolverán los disparos, así que debemos sumergirnos de nuevo antes de que destrocen el submarino. Luego nos retiramos a una distancia segura. Una vez dentro, baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros. Luego con el helicóptero, cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el lugar. Sayonara. Se acabó Calavera. Ten mucho cuidado. No la cague, magnífico cabronazo. Arrasamos. 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 Ten cuidado mientras avanzas hacia el cañón. Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuertes. ¡Vale, Blasco! Armando el cañón. Estamos de cerca. 200 metros. Estamos a 100 metros. 50 metros. ¡Vale, Blasco! ¡Vale, Blasco! ¡Vale! ¡Vale, Blasco! ¡Vale, Blasco! ¡Vale! ¡Ahhh! Gracias ¿Qué sacaremos de ahí? ¿Iremos a alguna parte? Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz Yo también lo creo No son para nosotros ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien Como usted Mira, no lo conozco Nos hemos visto antes Creo que hoy nos vemos Por última vez Capitán Blastkovich Sigue luchando después de todos estos años Recuerdo A su amigo Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda bien? En un trabajo como este es fácil que te tienten Sentir compasión Debemos aprender que es un instinto sin sentido No es apropiado para la raza de los amos Arriba, arriba Sobre la placa No es apropiado para la splash No son necesidades Arica Le gusta a la gente Me cuide más que muerte y destrucción Le pido que reflexione Al final seremos Juzgados No por lo que hemos destruido Sino por lo que hemos creado Alcanza a comprender su esplendor La inteligencia del cerebro humano Fusionada Con la eficacia Y la obediencia De la magna Maya ¿Está ahí? Capitán Lo he inventado Siento haberle disparado No puedo controlar mis actos No puedo vivir así Tiene que ponerle fin a esto Soldado ha sido un honor Servir a su lado Tiene que ponerle fin a esto 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 ¡Gracias! 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 Ha elegido bien... ...Lita Plaskovich... ...este... ...es... ...bueno. Cuentas de cuatro... ...y nada. Cuentas de cuatro... ...exhala. ¡Gracias! ¡No me arrojamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te estoy mal en pie! ¡Gracias! ¡Que incóndito! ¡Gracias! 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 ¡Vlazkovich! ¡Estamos en posición! El cañón nuclear está cargado. ¡Puedo disparar! Una poderosa mujer con una antorcha... ...cuya llama es el relámpago aprisionado... ...y su nombre es... ...Madre de los Exiliados. Dadme a los rendidos A los pobres Vuestras masas hacinadas anhelando la libertad El desamparado desecho de vuestras playas Enviadlos A los pobres A los arrasados Enviadmelos Blasco, me recibe ¿Puedo disparar? ¡Avran! ¡Avran! I believe that the stars keep shining all through the night I believe if we just keep trying it'll be alright I believe that someday we're gonna find our way And I believe in a beautiful day I believe in lovers walking side by side I believe that someday we'll be satisfied I believe in this fight I believe the angels listen God hears us pray And I believe in a beautiful day And I believe in a beautiful day I believe in a beautiful day I believe a belief I believe- I believe- I believe- I believe, I believe- 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 I believe there's an answer waiting when the day is done I believe if you just keep searching you'll find someone I believe that you and I just lost our way And I believe in a beautiful day I still believe in a beautiful day But not for me and not for you I know you tried, I tried too Sometimes all our dreams just don't come true I believe, I believe, I believe I believe, I believe, I believe, I believe, I believe Oh, 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 beautiful day Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y ah 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 ¡Suscríbete al canal!